Ipí Corú, Jesús ya la vi Súkabúe, aicole buke balió Ipí Corú, Jesús ya la vi Súkabúe, aicole buke balió Ipí Corú, Jesús ya la vi 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 De dentro ya, hay alaco, hay alaco, aduce. De dentro ya, hay el susto, hay el susto. Aduce, de dentro ya, hay alaco, hay alaco, aduce. De dentro ya, hay alaco, aduce. De dentro ya, hay alaco. De dentro ya, hay alaco.